Hola, hola, ¿cómo están todos? Catita, la arancelita de la escuela. Te quiero, no digo como un lamento como un quejido que el tiempo se lleva por donde quiera. Yo quiero, qué pena verte perdido como quien pierde una estrella que se le va al infinito. Ay, ay, y quiero que se oiga mi llanto como me dolió perderte después de quererte tanto. Ay, después de quererte tanto Rosito, dame consuelo para sacarme de adentro esto que me está matando. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Te quiero, lo digo como un lamento como un quejido que el tiempo se lleva por donde quiera. Ay, te quiero, qué pena verte perdido como quien pierde una estrella no se le va al infinito. Ay, 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 ay. Quiero que se oiga mi llanto como me dolió perderte después de quererte tanto. Ay, después de quererte tanto Rosito, dame consuelo para sacarme de adentro esto que me está matando ay, ay, ay. ay, ay. Ay, ay, ay.